En el Evangelio de Lucas, su capítulo 23, versículos del 44 al 46. Lucas 23, del 44 al 46. Vamos a leer las Escrituras con reverencia delante de nuestro Dios, con respeto. Dios ha escogido en este tiempo no hablarnos de viva voz, nadie escucha hoy la voz directa de Dios. Tampoco ha escogido hablarnos por profecías, las profecías han cesado para dar lugar a la Santa Escritura. Él ha escogido hablarnos a través de un predicador, es decir, un hombre pecador como los demás, cuyos labios han sido limpiados por la sangre de Cristo, y a quien Dios le da la capacidad de explicar lo que está escrito para la dedicación de su pueblo. Vamos a leer la Escritura, a explicar la Escritura y el Espíritu Santo a aplicarla en nuestros corazones. Lucas 23, 44 al 46. Esto es lo que dice a su iglesia el Quilio Santo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, llamando a Gran Vordigo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiré. Estamos estudiando la escena de la cruz, terminando nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y llegamos a esta escena de la cruz por el camino de la cruz. Recuerdan que en su camino hacia la cruz, desde la casa del Gobernador hasta el Monte Calvario, Jesús recibió ayuda del ayudante para cargar la cruz. Recuerdan que en ese camino de la cruz también se tocó con unas mujeres que lloraban por la cruz. Y allí mismo en la crucifixión se tocó con el vecino de la cruz. Y terminamos la semana pasada observando a los burladores de la cruz. ¿Recuerdan el espectáculo de la cruz? ¿Recuerdan aquella parodia titulada El Rey de los Judíos? En medio de aquellas burlas, recuerden la imagen, recuperen la imagen en sus mentes. En medio de aquellas burlas, de pronto, entra en escena un personaje inesperado e invisible, pero muy, muy evidente. Y las risas se convierten en silencio. Cristo se queda en silencio. Los romanos se quedan en silencio. Los judíos burladores, sacerdotes, fariseos y principales, todos se quedan en silencio. Y luego entra en las almas de aquellos burladores una terrible confusión que dura tres larguísimas horas. Más tarde, salen de aquel teatro al aire libre, todos aquellos burladores de la cruz, dándose en golpes de pecho, como dice el versículo 48, después de haber presenciado el hecho más importante de la historia humana, sin haber entendido lo que allí sucedió, pero seguros de que Dios condenaba lo que habían hecho. Este personaje inesperado entra usando un ropaje muy especial. llega vestido de tinieblas, llega vestido de oscuridad, y por eso hoy nos corresponde comprender quién es este personaje que cambia la comedia en lamentos, y qué significa su ropaje de tinieblas. Y una vez vista la escena completa de la cruz, juntamente con otros dos eventos finales que nos ayudan a entender lo que sucedió aquel día, el día más importante de la humanidad, daremos hoy entendimiento a nuestro corazón sobre esa escena. Por eso hemos titulado nuestro pasaje, nuestro estudio en el día de hoy, Eventos finales de la cruz. Eventos finales de la cruz. Pero de esos tres eventos finales, hay uno que es el más importante, las tinieblas sobre la cruz. Por eso el tema de nuestro pasaje hoy es el papel protagónico de las tres horas de tinieblas en el significado de la cruz. Recuerden que el escritor bíblico, el Espíritu Santo no tiene interés en darnos detalles minuciosos sobre cómo fue crucificado, cuánto sangró, qué huesos se le veían, etc. Él quiere que entendamos el significado. Y todos estos eventos finales de la cruz, de los cuales se destacan las tres horas de tinieblas, nos ayudan a entender el significado de la obra de la cruz. Vamos a estudiar entonces nuestro pasaje con un bosquejo de tres puntos. En primer lugar veremos las tinieblas sobre la cruz. Luego veremos la relación entre el velo y la cruz. Tinieblas sobre la cruz, el velo y la cruz, y luego veremos la partida desde la cruz. Tres cosas que están claramente en nuestro pasaje. Las tinieblas sobre la cruz, el velo y la cruz, y la partida desde la cruz. Sin más demora, veamos en primer lugar las tinieblas sobre la cruz. Versículo 44. Dice 44 y 45 hasta la primera parte. Cuando era como la hora sexta, que son las doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las tres de la tarde, y el sol se oscurece. A las doce del mediodía, cuando el sol está en su máximo brillo, un sol intenso, que algunos llaman canalicular, no sé qué quiera decir eso, pero así lo llaman, el sol más intenso, en medio del sol más intenso, aparecen repentinamente las tinieblas. No sabemos qué tan repentinamente pudieron aparecer. Nosotros tenemos una experiencia de aparición de tinieblas cuando estamos en algún lugar de noche y se va la energía eléctrica. Las tinieblas aparecen de repente. No sabemos si estas tinieblas aparecieron tan de repente o si fueron unos segundos y fueron penetrando, o tal vez unos minutos. Lo que sabemos es que allí estaban en un muy corto periodo de tiempo. Sea como haya sido, lo más importante es, imaginen el sol en las personas que estaban allí. Las burlas. Recuerden las burlas. Los burladores creían que todo iba muy bien y que habían logrado su objetivo. Recuerden que todos participaron en la comedia. Los judíos, los romanos, etcétera, los transeútes. Y de pronto aparecen estas tinieblas. Tengo evidencia dentro de la Biblia para creer que estas tinieblas eran tan densas, tan profundas, que ningún hombre que pusiera la mano frente a sus ojos podía ver su mano. Y ahora vamos a ver ustedes por qué. Esas tinieblas eran muy, muy densas. Ahora imagínense entonces la confusión que esto causó en todo el mundo. Y no era en ese tiempo como ahora decir, bueno, saquemos el celular para alumbrar. ¿O quién tiene una linterna? Porque ¿quién iba a portar una linterna a las doce del día? La confusión fue total. Fue total. Y el texto dice en el 44 que estas tinieblas se extendieron sobre toda la tierra. No sabemos con seguridad si toda la tierra incluye todo el globo terráqueo o se refiere solo a Palestina. Pero sea como sea, de nuevo, imaginen lo que aquí estaba sucediendo. Imaginen las calles. En las calles todo el mundo se queda quieto. Imaginen el templo. La oscuridad en el templo. A esa hora en el templo estaban haciéndose miles de sacrificios de animales porque era la Pascua. Imagínense el ruido que causaban los animales confundidos por la oscuridad. Cientos de sacerdotes tratando o sin ver nada tratando de ubicarse en algún lugar y el resto de la gente igual. Imagínense en las casas las mamás buscando a sus niños. La oscuridad causó un caos total. Ahora lo que tenemos que pensar es ¿de dónde vinieron estas tinieblas? ¿Cuál es su origen? Algunos dicen que fue un eclipse. Un eclipse total de sol. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque la Pascua siempre caía en luna llena. Y los expertos en astronomía nos dicen que es imposible que haya un eclipse en luna llena. ¿De dónde vinieron estas tinieblas? Otros dicen que fue Satanás. Basados en que Lucas en el capítulo 22 verso 53 citando al Señor Jesucristo dice que esta es la hora de las tinieblas. Entonces muchos dicen que fue Satanás el que entró vestido de tinieblas a la escena de la cruz. Pero esto no puede ser porque Satanás no tiene el control de la creación. El control de la creación lo tiene el Señor y a él no sería concedido hacer jamás una cosa de esta magnitud. ¿De dónde entonces vienen las tinieblas? El origen de estas tinieblas es en Dios Padre. Y estas tinieblas son sobrenaturales. no son un fenómeno natural sino la acción sobrenatural de Dios Padre quien entra en escena y por qué entra en escena vestido de tinieblas. Porque a esa hora a las 12 del mediodía como primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 enseña el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue cargado con los pecados de todos aquellos a quienes él vino a sustituir en la cruz. Así que las tinieblas aparecen de Dios el Padre y se ciernen sobre la cruz. Las tinieblas se extienden mucho más para que el hombre presente las vea, para que la historia del mundo las conozca pero esas tinieblas vinieron específicamente sobre el cuerpo de Jesús quien a esa hora fue cargado con los pecados de todos aquellos que él vino a sustituir y eso nos muestra la reacción de Dios Padre ante el pecado. Dios toma en serio el pecado y Dios juzga severamente el pecado y estas tinieblas son el símbolo de su ira y de su juicio. Pastor pero la Biblia no dice que Dios es luz si mi hermano Dios es luz pero cuando él viene en juicio viene vestido de oscuridad. ¿Cómo describe la Biblia el infierno? ¿Cómo habla el Señor desde el infierno? Dice que son las tinieblas y la fuega son muy tensas pero esas tinieblas no son la ausencia de Dios esas tinieblas son la presencia de Dios en su ira en su juego consumidor. Los judíos sabían claramente que esas tinieblas eran el juicio de Dios porque recordaban las plagas egipcias. En una de aquellas plagas el egipcio no podía ver su mano si la colocaba al frente de su cara debido al denso de las tinieblas. La Biblia casi que dice que las tinieblas eran tan densas que casi que se podían palpar. Esas tinieblas son las tinieblas de la ira y del juicio de Dios. Lo que estaba ocurriendo en ese día de manera particular era el día del juicio final. El día del juicio final. El juicio final adelantado sobre los pecados de los creyentes. Las tinieblas son el juicio final adelantado sobre los pecados de los creyentes. Eso es lo que simbolizan esas tinieblas. Y los judíos lo sabían muy bien porque en el Antiguo Testamento varios autores lo presentaban de una manera muy clara. Escuchen solamente no vayan allá para usar mejor el tiempo al profeta Sofonías. El profeta Sofonías en el capítulo 1 explica claramente la ira del gran día de Jehová. La ira del último y gran día en la cual el Dios de los cielos vendrá a juzgar el pecado. Dice Sofonías en el capítulo 1 en su verso 15 y noten especialmente el énfasis de este profeta. Dice día de ira aquel día 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 de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento escuchen bien día día de tiniebla y de oscuridad día de nublado y de entenebrecimiento cuatro adjetivos para describir esas tinieblas cuatro tiniebla oscuridad nublado y entenebrecimiento hermano lo que estaba sucediendo en aquel momento era el juicio final el juicio final el derramamiento de la hija de dios sobre la persona del señor jesucristo que estaba siendo cargado con los pecados de aquellos a quienes vino a sustituir en la cruz y para entender esto mucho mejor debemos hacer uso de otras palabras y frases que el mismo señor jesús ha dado previamente y en el mismo momento la primera de esas frases fue aquella que dijo estando en el huerto de Getsemaní en Lucas 22 cuando dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa la copa es la ira de dios contra el pecado que está sobre cristo el dios todopoderoso pone su ira eterna en una copa escuchen su ira eterna en una copa y cuando ve que el cuerpo de cristo está cargado con los pecados de los que él vino a salvar derrama su ira eterna que está en la copa en tres horas sobre el cuerpo de cristo eso son las tinieblas de la cruz pero en mateo capítulo 27 versículo 46 el señor dice otra expresión que nos ayuda a entender estas tinieblas dice cerca de la hora novena mateo 27 46 dice cerca de la hora novena es decir a las 12 y 58 faltando dos minutos para las tres cerca de la hora novena aún bajo las tinieblas a punto de terminarlas de padecer el cristo el clama a gran por diciendo dios mío dios mío porque me has desamparado que significan esas tres horas de tinieblas que por causa del pecado que estaba sobre el cuerpo del hijo la primera persona de la trinidad abandonó al dios hecho hombre la segunda persona de la trinidad hecho hombre la abandonó por ese lapso de tiempo el abandono eterno que dios debe dar a todo hombre pecador ese lo aplicó al hijo cargado con el pecado en tres horas el abandono eterno fue recibido por cristo en tres horas guardia 19 30 resulta otra frase muy importante de aquellas últimas frases de la cruz que algunos llaman las siete palabras jesús grita de nuevo y dice consumado es ya había vuelto la luz la luz vuelve y jesús dice consumado es que significa la ira ha sido extinguida la copa fue vaciada completa la maldición que debía de venir sobre él eternamente las tres horas de tinieblas representan la maldición eterna que el padre va a dar al pecador a todo pecador por cristo estar en un madeo él es maldito en tres horas recibe la maldición eterna que el padre debe dar a todo pecador en esas tres horas cuando él dice consumado es implica la ira se ha quitado la ira eterna se ha quitado la maldición eterna se ha quitado el abandono eterno se ha quitado el plan se ha completado y la expiación ha sido perfecta que representan entonces estas tinieblas hermanos de manera sencilla estas tinieblas son el infierno para cristo es el infierno de la ira infinita de dios contra cristo quien tiene en su cuerpo nuestro pecado es la maldición infinita de dios contra cristo que tiene nuestra maldición en el madero es el abandono infinito de dios contra cristo que tiene nuestros pecados por los cuales nosotros debemos ser abandonados porque cristo estaba sustituyéndonos a nosotros en el infierno el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios y algunos me van a preguntar pastor pero como puede cristo en tres horas de copa madero y abandono acabar con algo que es infinito la respuesta es sencilla porque el es el infinito hijo de dios solo el puede acabar en tres horas con la ira infinita con la maldición infinita con el abandono infinito de dios el extingue en tres horas todas esas cosas en nuestro favor así que cuando son las tres de la tarde la luz regresa que significa que la luz regrese que el infierno terminó para cristo y los que estaban unidos a él y nosotros tenemos que recordar constantemente que los verdaderos leyentes estuvimos unidos a él en la cruz por tanto el infierno para nosotros terminó que significa cuando cristo dice consumado es significa que el plan de dios se cumplió a la perfección y que la salvación del infierno para los cuales se sustituyó en el castigo es segura pero ahora viene otra pregunta ¿qué significa que el velo se rasgó? y ese es nuestro segundo punto el primer punto es las tinieblas sobre la cruz el segundo punto es el velo y la cruz ahora vamos a ver qué relación íntima hay en estos dos eventos verso 45 segunda parte Lucas 23 45 segunda parte dice y el velo del templo se rasgó por la mitad y otros autores evangelistas dicen que se rasgó se rasgó por la mitad de arriba abajo se rasgó por la mitad por toda la mitad y se rasgó por de arriba abajo de nuevo con su imaginación ubíquese en la escena en las tres horas de tinieblas nadie se movía en el templo los sacerdotes quietos los animales tratando de dejarlos quietos cuando de pronto vuelve la luz y se escucha un ruido un crujido muy fuerte bueno algo alguna cosa así ¿quiénes lo escucharon? los sacerdotes que estaban en el templo ¿qué hicieron? que eran muchos inmediatamente corrieron pasaron el umbral entraron al lugar santo y ¡oh sorpresa! el velo estaba rasgado por la mitad de arriba abajo ¿saben qué pasó? es como si el Dios de los cielos hubiera descendido a su propia casa en la tierra y hubiera cogido el velo con sus propias manos y por toda la mitad ¡suas! lo rasga de arriba abajo y deja un montón de la cortina a un lado y otro montón de la cortina al otro y está descubierto nada más ni nada menos que el trono de Dios el arca el lugar santísimo los sacerdotes al perezo dicen ¡oh! vamos a morir porque nuestros padres murieron cuando vieron el arca no murieron no murieron se quedaron estupefactos probablemente y no entendieron lo que allí sucedió ¿saben qué dice la Biblia? y lo vimos en el sermón anterior en Hechos capítulo 6 versículo 7 que con el segundo sermón evangélico de Pedro ¿quiénes se convirtieron? muchos de los sacerdotes ¿quiénes reportaron que el velo se rasgó? muchos de los sacerdotes y muchos de ellos después entendieron ¿qué significaba que el velo fuera rasgado? oigan y ese velo no era como esa cortinita del maño que usted tiene que la rasga usted mismo ese velo era una cosa enorme grandísima dicen algunos que se necesitaban 300 personas para montar el velo en su lugar era un velo grande pesado y no era cosa fácil así pues que el velo se rasga y con el rasgamiento del velo cuando vuelve la luz se rasga el velo eso significa acceso libre del pecador sustituido al trono de Dios acceso libre acceso libre del pecador sustituido al trono de Dios escuchen lo que dice Hebreos capítulo 9 versículos del 6 al 8 Hebreos 9 del 6 al 8 escuchenlo solamente yo lo leo para ustedes dice y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie es decir que el velo representaba el obstáculo que había entre el hombre y Dios para entrar a su presencia el rasgamiento del velo significa que el obstáculo ha sido quitado y que el camino al lugar santísimo ha sido abierto leyendo en el verso 11 de mismo Hebreos 9 dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabrío ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención eterna redención lo que sucedió después de las tres horas de tinieblas trajo a aquellos por quienes Cristo murió eterna redención ahora pasan al capítulo 10 y leamos el versículo 19 y 22 si están conmigo ahí en Hebreos si no escuchenlo así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo nadie podía entrar en el lugar santísimo si no no es un sacerdote ahora dice todos tenemos libertad por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió como a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ahora noten acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado en los corazones de mala conciencia y lavado en los cuerpos con agua pura ellos esos sacerdotes no entendieron lo que había sucedido nosotros habríamos de entenderlo especialmente la ruptura del velo significa que la cabeza de la serpiente había sido herida del muerto que el obstáculo del pecado había sido quitado y que un cielo nuevo y tierra nueva con acceso libre sin velo a la presencia de Dios estaba asegurado el cordero de Dios había quitado el pecado de su pueblo y el pecado del mundo para que una nueva humanidad sin pecado viviera en un cielo nuevo y tierra nueva con Dios sin velo sin obstáculo hermano la noticia más grande más maravillosa es que de los que estamos aquí arrepentidos de nuestros pecados veremos a Dios cara a cara sin velo eso significa la ruptura del velo ya hemos visto entonces las tinieblas sobre la cruz y la relación entre el velo y la cruz ahora nos queda solamente ver la dulce y maravillosa partida del Señor Jesús para estar con su Padre después de haber completado de una manera perfecta la obra de expiación y ese es nuestro tercer punto la partida desde la cruz que está en el versículo 40 16 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró esto es partió a los cielos para estar con su Padre el verso 46 nos dice que Jesús clamando a gran voz y esa expresión a gran voz nos lleva a pensar ¿de dónde sacó fuerza para gritar? si ya llevaba seis horas colgando de la cruz sus músculos su respiración su cuerpo delitado no tenían fuerza ¿de dónde sacó fuerza? el Padre le dio la fuerza y con esa fuerza muestra el gran triunfo que Él tuvo sobre la cruz porque Él mismo dijo nadie me quita mi vida yo mismo la pongo tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar eso fue lo que Él hizo allí entregó su vida pero ahora noten algo muy especial recuerden las tres horas de tinieblas estaban habían pasado mientras estuvo envuelto en las tinieblas como llamó Jesús a Dios lo llamó Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? haciendo énfasis en la distancia o separación que había entre ellos por causa del pecado que estaba sobre su cuerpo pero ahora las tinieblas habían pasado la luz había regresado y ¿cómo lo llama? le dice Padre la dulce comunión de amor entre el Padre y el Hijo había regresado porque la obra había sido hecha perfecta perfecta y por eso en la más dulce y hermosa comunión como un guerrero victorioso a pesar de parecer derrotado el gran Salvador dice Padre voy a ti en tus manos encomiendo y partió a la presencia del Señor que maravilloso es el Evangelio y lo hemos estado escuchando por 5, 10, 15, 20, 25 años 40, 50 años y el Evangelio sigue siendo para nosotros la más hermosa canción la más dulce melodía en el leite de nuestro corazón bendito sea el Señor por su glorioso Evangelio estos son los 3 eventos finales de la cruz que relata Lucas hay otros 2 que están en Mateo Mateo señala como eventos finales de la cruz un gran terremoto que parte las rocas ese gran terremoto que parte las rocas es el mismo una imagen más pequeña del mismo gran terremoto que ocurrirá cuando el Señor venga por segunda vez a juzgar a todos los hombres en el día final la segunda venida del Señor son tinierlas terremoto e ira ahí estaban en la cruz y estarán en el gran día final tinierlas terremoto e ira ese terremoto representa una vez más que ese era el día del juicio final para los creyentes pero también hubo otro fenómeno y es que algunos justos algunos creyentes que habían muerto cuando Jesús entregó su espíritu resucitaron se levantaron de los cementerios y se le aparecieron a usted en la casa imagínese usted eso que su mamá es una mujer piadosa y usted la enterró hace cuatro semanas en los días de la cruz y después se le aparece en su casa eso significa que la muerte que la cruz destruye para siempre la muerte que la cruz asegura la resurrección y la vida eterna esos son los eventos finales de la cruz que aprendemos entonces de este estudio de los eventos finales de la cruz al haber visto las tinieblas sobre la cruz el pelo y la cruz y la partida desde la cruz aprendemos que las tinieblas sobre la cruz de Cristo son el vestido del Padre y no del Diablo con el cual entra en la escena de la cruz aprendimos que las tinieblas sobre la cruz son el infierno infinito la ira infinita de Dios sobre su Hijo quien cargaba nuestros pecados aprendemos que Cristo soportó las tinieblas de la cruz de una manera misteriosa en tres horas y en tres horas absorbió la ira infinita la maldición infinita y el abandono infinito que nuestros pecados debieron haber causado entre nuestro Dios y nosotros su fiadura pecadora y aprendemos que como resultado de haber Cristo soportado esas tinieblas el acceso a Dios está abierto para siempre para todos los que creemos este Evangelio y que nuestra salvación es totalmente segura y ahora como aplicamos este pasaje a nuestras vidas como lo aplicamos que respuesta práctica que reacción debe haber en nosotros al conocer una vez más al escuchar una vez más el Evangelio de la Cruz la primera debe ser de asombro nosotros debemos estar aquí asombrados asombrados de que asombrados de la sabiduría de Dios como hizo Dios para hacer que pecadores viles pudieran ser hechos declarados y hechos justos para vivir una eternidad sin velo delante de Él lo hizo por una obra maravillosa indescriptible y misteriosa que se llama la obra de la Cruz así que nosotros debemos vivir asombrados con la Cruz la sabiduría de Dios es máxima en la obra de la Cruz asombrados de su sabiduría pero también asombrados de su amor porque gracias a la Cruz por el amor de Dios por nosotros nosotros somos salvos de la ira de Dios de la maldición eterna de la ira eterna y del abandono eterno somos salvos ya así que su amor para nosotros es eterno y maravilloso pero saben cuál es el énfasis que casi nunca le damos a la Cruz que allí en la Cruz vemos la ira de Dios Dios trata severamente el pecado lo juzga de manera implacable y severa lo que Cristo vivió en esas tres horas lo debe vivir todo pecador que no se arrepienta en un infierno eterno todo hombre que no mire a la Cruz para arrepentirse y creer recibirá la ira eterna de Dios la maldición eterna de Dios y el abandono eterno de Dios en el infierno el infierno es un lugar no es un lugar donde no está Dios ahí está Dios pero que hay de Dios ira maldición y abandono su dulce presencia es reemplazada por la más terrible sensación de abandono desamparo soledad y dolor eso nos debe hacer asombrarnos de la obra de la Cruz estar muy agradecidos por nuestro Dios y la obra de la Cruz de una manera práctica debe ser para nosotros el consuelo principal en todas nuestras aflicciones cuando estamos afligidos agobiados por los problemas problemas familiares económicos de salud debemos recordar la obra de la Cruz la obra de la Cruz es la herramienta más poderosa que tiene el creyente para sobreponerse a toda dificultad y aflicción la meditación en la obra de la Cruz y la autopredicación de la obra de la Cruz es la herramienta más poderosa para vencer el miedo y el dolor que causan las dificultades de esta vida así que nosotros debemos tener todos estos elementos en nuestra cabeza hermanos cuando estamos afligidos vayamos a la Cruz miremos allí al Salvador Jesús crucificado con los dos ladrones y de pronto las tinieblas sobre él y ya sabemos que representan esas tinieblas y meditemos en esa ira infinita meditemos en ese abandono infinito meditemos en esa maldición infinita y veremos que jamás recibiremos una mejor noticia que el hecho de poder cantar lo que cantábamos hace un momento si fue por mí fue por mí en la Cruz el Señor Jesús murió por mí eso tiene que levantarnos eso tiene que fortalecernos y no solo fortalecernos en la aflicción sino que si ustedes quieren llegar a los niveles más altos de crecimiento espiritual y santidad necesitan perfeccionarse en la autopredicación de la Cruz la autopredicación de la Cruz es la herramienta que nos saca de este mundo que nos libra del orgullo que nos libra del miedo que nos libra del desamor el apóstol Pablo lo decía lejos esté de mi gloriarme sino en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo entero me es crucificado a mí y yo para el mundo la autopredicación de la Cruz es el instrumento más poderoso para avanzar en santificación y si aquí hay alguna persona que no ha venido a la Cruz de Cristo reconociéndose un vil pecador un burlador un pecador vil ruin alguien que realmente merece el infierno puede hoy por lo que ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo arrepentirse y creer en Él y recibir el pleno perdón y la salvación de su alma porque para esto vino Jesús a morir en la Cruz para salvar a pecadores como usted y como yo que nos arrepentimos al escuchar este Evangelio así que amigo que está aquí que no es creyente Dios lo trajo para escuchar su Evangelio para abrirle la puerta del Reino y decirle entre por esta puerta humillado arrepentido pidiendo perdón por todos sus pecados y la promesa es esta usted hoy será salvo libre de la maldición eterna libre del aire eterna libre del abandono eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo obtenida en su muerte en la cruz y hoy tenemos el privilegio de acompañar esta predicación con una dramatización de este mismo Evangelio por medio de la Santa Santa el pan y el vino representan aquellos sufrimientos aquellas tres horas de tinieblas y como medio de gracia la palabra predicada y la palabra dramatizada van a fortalecer nuestros corazones para que amemos más a Cristo y alcancemos mayor santidad vamos a ponernos de pie a entregarnos las manos de nuestro Señor y a con nuestros corazones ya preparados darle paso a la celebración de la Santa Santa vamos entonces a inclinar nuestro rostro y a orar Señor Señor Jesús gracias por este Evangelio glorioso por el cual nosotros hemos sido salvados y en el cual permanecemos firmes y nos fortalecemos hasta el final de nuestros días hasta tu segunda venida hasta el fin del mundo gracias por esta obra magna de la sabiduría tuya donde mostraste tu amor y tu vida encontrados en la cruz para salvar a los pecadores que tú elegiste y para anunciar el terrible juicio que vendrá para los que aún no se han arrepentido gracias por edificarnos y fortalecernos gracias por darnos este instrumento de autopredicación para crecimiento nuestro santificación nuestra pero también de predicación externa para que otros puedan venir a Cristo si alguno aquí no conoce a este grandioso salvador abra sus ojos para que vea la cruz y pueda venir a ella arrepentido pidiendo misericordia y ahora que vamos a dramatizar la escena de la cruz fortalece nuestros corazones con este medio de gracia y permítenos ofrecerte la suprema adoración en el nombre de Jesucristo Amén quédense el pie por favor gracias gracias gracias